Estamos preparando el encuentro provincial de mujeres de Juntos por el Cambio que va a ser este sábado 30 a las 17 y 30 horas en el comité del departamento Valleviejo y ahí van a venir mujeres de toda la provincia, militantes, dirigentes, mujeres independientes que quieren conversar junto a las referentes nacionales que también van a estar presentes como la vicepresidenta de la Unión Cívica Radical, la diputada Alejandra Lordén y otras legisladoras de la región que nos van a acompañar para que conversemos sobre las problemáticas fundamentales que las mujeres estamos viendo en nuestra provincia y en el país y en orden a eso generar cuáles son las prioridades. Vamos a trabajar sobre dos ejes que hemos dispuesto, un eje relativo al tema del empleo, del empleo genuino, la cuestión de los planes sociales, de las becas, de los contratos basuras, que no es que estemos en contra de ello porque sabemos que ante la emergencia no hay tiempo frente a tamaña crisis que estamos viviendo con el tema de la pobreza, pero que esto no puede ser lo permanente en nuestro país. Entonces tenemos que trabajar para generar dispositivos que puedan desde el sector privado, porque no podemos sobredimensionar las plantas estatales administrativas, empleos genuinos y para eso tenemos que fortalecer al sector privado, tenemos que dejar de inspeccionarlo, de darle permanentes regulaciones, cargas impositivas que hagan que cualquier pyme, que cualquier empresario, que cualquier comerciante se desanime a querer hacer una inversión y a tomar empleo. El otro eje que vamos a trabajar es sobre la institucionalidad política. Esto parece ser un tema bastante abstracto para la población, pero la institucionalidad política en cuanto al correcto funcionamiento de las instituciones democráticas deviene a partir de ello una mejor salud, una educación inclusiva para todos, de mejor calidad, deviene un sistema de seguridad que atienda a las víctimas fundamentalmente, que prestigie y que haga que se jerarquicen y se respeten por la sociedad a las fuerzas de seguridad. Es decir, que a partir de esta cuestión institucional que nosotros estamos viendo que gravemente el gobierno nacional permanentemente la está avasallando, se pueden generar mejores condiciones de vida para la vida cotidiana de todos nosotros.